¡Hola chamangos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video y esta vez les voy a presentar 5 mejores videojuegos para tu Playstation 4 Antes de comenzar este video te quiero recordar que por favor te quedes hasta el final de este video Porque voy a enviar saludos y una sorpresita para ustedes que voy a hacerlo exactamente en miércoles de la siguiente semana que estoy alzando los videos Recuerden estoy haciendo los videos lunes, miércoles y viernes así que suscríbanse, comenten y todo más Ahora si empecemos pues Y vamos con el primero que se llama Bloodburn Es un videojuego de rol a acción dirigido por Hireta Miyazaki y desarrollado por Software in Japan Studios y distribuido por Sonic Computer Entertainment Para las plataformas Playstation 4 se lanzó el 24 de marzo del 2015 El videojuego cuenta con una vista en tercera persona y su jugabilidad enfoca en el combate basado en armas y la exploración Los jugadores luchan contra enemigos bestiales, entre ellos jefes, utilizando tales como armas blancas y de fuego Viajando a través de la historia, explorando las diferentes áreas de videojuego Además de descubrir y desentrañar numerosos misterios de ese mundo Los jugadores trazan su camino a través de diferentes lugares mientras luchan con enemigos variados incluyendo jefes Recolectan diferentes tipos de objetos útiles que tienen varios usos posibles Interacciona con PNGs, abren nuevos atajos y continúan a través de la historia del argumento Y vamos con el siguiente que se llama Monster Hunter World Iceborne Es un paquete de expansión desarrollado y publicado por Capcom para el juego de rol a acción del 2018 Monster Hunter World Fue lanzado para la Playstation 4 el 6 de septiembre del 2019 y para Microsoft Windows el 9 de enero del 2020 Presenta nuevos motos, mecánicas de juego mejoradas y una nueva historia inventada en Quad Frost Bridge, una región de temática ártica Al igual que el juego base, el jugador asume el papel de un cazador matando o atrapando grandes monstruos solo o en cooperación con otros jugadores Iceborne presenta un nuevo ecosistema llamado Quad Frost Bridge En el que se dice que en uno de los mapas más grandes creados por el equipo Donde los jugadores encontrarán criaturas nuevas y que regresan Cuando una canción misteriosa se escucha repentinamente en todo el nuevo mundo y estimula una bandada masiva de Legiana Monstros nativos de las tierras altas de coral a emigrar repentinamente más allá del mar Trastean a Legiana hasta un subcontinente polar y establecen una base de operaciones allí Que se denominan Quad Frost Bridge y Celiana respectivamente Vamos con el siguiente que se llama Sekiro Shadows Die Twice Es un videojuego de acción aventura que sigue a un shinobi del periodo Shengoku Conocido como Lobo que intenta vengarse de un clan de samuráis que atacó y secuestró a su maestro El juego fue desarrollado por From Software y distribuido por Activision Y fue lanzado el 22 de marzo del 2019 en las plataformas Playstation 4, Xbox One y Microsoft Windows Es un reinventado periodo Shengoku del finales del siglo XVI en Japón El señor de la guerra Ishinashina organizó un golpe sangriento y tomó el control de la tierra de Ashina del Ministerio del Interior Durante ese tiempo un shinobi errante llamado Ukon Saimon Usui adoptó un huérfano sin nombre Conociado por muchos como Oun, quien nombró al niño Lobo y lo entrenó en los caminos del shinobi Dos décadas más tarde el clan Ashina está al borde del colapso debido a una combinación del ahora anciano y shin Que se enfermó y los enemigos del clan que se fueron acercando constantemente por todos lados Y vámonos acercándonos al mejor Y esta vez vamos con Metal Gear Solid V de Phantom Pain Es un videojuego de sigilo y acción aventura de la saga de Metal Gear Desarrollado por Kojima Productions y distribuido por Hideo Kojima Fue lanzado el 1 de septiembre del 2015 para las plataformas Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC Esta nueva entrega sirve como continuación de los sucesos ocurridos en Metal Gear Solid V, Grounds 0S El protagonista del videojuego Snake, tras los acontecimientos ocurridos en el atentado del 1975 en el mar del Caribe Perpetuado por la organización XOF queda herido de gravedad Por lo que debe ser trasladado junto con los demás tripulantes que se encontraban con él en ese momento Al hospital perteneciente a las bases del Reino Unido ubicado en Chipre para ser trasladados Tras esto el protagonista cae en un coma profundo del cual despierta tras 9 años ubicándose cronológicamente en el año 1984 Inmediatamente tras su despertar el Dr. Evangelos Constantinou le explica lo que le ha ocurrido al protagonista Además de que está siendo buscado por la organización Chipre Este decide realizarse una cirugía plástica para cambiar su apariencia física y evitar que esta organización lo encuentre Sin embargo en ese instante ya es localizado justo antes de ser asesinado por una mujer Que inrumpe en el hospital Aparece una figura que se hace llamar Ismael La cual le salva su vida y le piden que escapen juntos Y vamos con lo mejor que se llama Dark Souls 3 Es un videojuego de rol a acción desarrollado por From Software y publicado por Bandai Namco Entertainment Para la Playstation 4, Xbox One y PC Es la tercera entrega de la saga Souls Dark Souls 3 fue lanzado el 24 de marzo del 2016 Es el final de la saga y presenta un mundo El reino de Lodrig Al bode del apocalipsis por culpa de la maldición de los no muertos Y la razón por la que el mundo aún no está sumido en la oscuridad totalmente Es el sacrificio de muchos héroes e incluso dioses que hicieron reavivar la llama original La cual se encarga de mantener la era de fuego dejando que se consumiera sus respectivas almas y cuerpos El juego presenta mecánicas similares a Dark Souls y Dark Souls 2 Aunque son algunas diferencias Las animaciones del personaje son casi idénticas a las del primer título Pero ocurre a la mayor rapidez Al tomar los frascos de estatus el personaje se puede mover lentamente En títulos anteriores esto no lo podía hacer La patada vuelve y busca del fragmento de estos Polvo de hueso, anillo, armas, armaduras, escudos, pergaminos mágicos, tomos de piromancia Milagros se mantiene y la barra de magia vuelve Y bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video Si es así regálame un excelente like Suscribirte y activa todas las notificaciones Así Youtube te avisará en el momento en que suba un nuevo video Y estos son los saludos para los siguientes que me mensajearon en mi video anterior Y estos son Miles Roblos de AT y Sebas Un abrazo hermanos y bueno vamos que ahora si con la sorpresa Y bueno chicos en la descripción de este video va a estar mi Discord Si es para que se unan Pero porque es el objetivo Porque a cada uno de mi comunidad de Discord Les voy a llamar para que así manden sus saludos a quien ustedes quieran Así que chicos esperen esa llamada que en el próximo video Les voy a sacar sus saludos al aire Así que chicos bueno conmigo es hasta otro video Chau